Bienvenidos a esta práctica diaria. Los decretos están pensados para integrarse fácilmente en tu rutina cotidiana. Puedes acceder a ellos cualquier día que tú gustes. Aunque cada mañana a las 7 am, tiempo de la Ciudad de México, tendrás uno nuevo esperando por ti. La intención es desarrollar un hábito positivo. Yo comenzaré recitando el decreto y luego debes repetirlo conmigo. Es muy importante sentir cada decreto con el corazón. Muchas, muchas gracias por escuchar. Es momento de iniciar. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Que así sea, así es. Hecho, está. Que así sea, así es. Hecho, está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Que así sea, así es. Hecho está. Que así sea, así es. Hecho está. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Que así sea, así es. Hecho está. Que así sea, así es. Hecho está. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Que así sea, así es. Hecho está. Que así sea, así es. Hecho está. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Que así sea, así es. Hecho está. Que así sea, así es. Hecho está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Que así sea, así es. Hecho está. Que así sea, así es. Hecho está. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. En nombre de la poderosa presencia, yo soy. Declaro y decreto. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy generosidad que comparte, ofreciendo mi sonrisa, mi empatía y todo aquello a mi alcance, en orden divino. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy mi corazón abierto y mi mano extendida al otro, con la intención de hacer del mundo un lugar mejor. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Yo soy actos de bondad desinteresados, que cultivan una profunda sensación de plenitud y propósito armonioso en mi vida. Que así sea, así es. Hecho está. Que así sea, así es. Hecho está.